Bueno, pues hola a todos, espero que ya hayáis podido, entre comillas, echar la sista después de comer, así que estas charlas de la tarde son un poco más complejas. Hoy os voy a hablar sobre técnicas de orquestación avanzada en Kubernetes, pero centradas siempre dentro de lo que Kubernetes nos ofrece out of the box. ¿Vale? Customizaciones adicionales que requieren, por ejemplo, usar Custom Schedulers o cosas similares, las cubriré, pero para daros la pista básica sobre cómo usarlas. Bueno, antes de nada, mi nombre es Javier Prohecho, trabajo en Telefónica, en un proyecto que tal vez habréis oído hablar de él, aunque es relativamente interno, se llama La Cuarta Plataforma, y básicamente consiste en, es básicamente un API Gateway global para estandarizar todas las APIs de Telefónica y que un desarrollador que haga productos como, por ejemplo, Aura o aplicaciones de 20 y demás, pues no tenga que desarrollárselas para cada uno de los países, sino que use una especie de estandarizador de APIs. Organizo bastantes meetups en general, una de ellas es Docker Madrid, mantengo un framework del torrenimiento en Go que se llama Gingonic y, bueno, y recientemente me he unido al grupo de GDS, Google Developer Experts de Cloud. Y nada, antes de nada, esta charla va así, va rapidita, tengo 47 slides, hemos consumido 3, pero bueno, aún preparados, es decir, no os durmáis. Entonces, antes de nada, para tener los conceptos claros y demás, vamos a repasar realmente qué es Kubernetes. Como ya sabréis, porque deduzco que al haber varios tracks, no va a venir aquí alguien a lo mejor de fronte específicamente, pero bueno, Kubernetes, como ya sabéis, es una plataforma de código abierto que automatiza las operaciones de contenedores, ¿vale? Y esto lo consigue con una metodología que se llama The Serious State Management o el estado deseado como tal. Y básicamente lo consigue al igual que una cosa que se ha puesto también de moda que se llaman los operadores. Que básicamente consiste en observar el estado que tenemos actualmente, lo que está funcionando, en qué tenemos corriendo, analizar cuáles son los cambios que necesitamos hacer para que nuestro deseo se vuelva a cumplir realidad o para intentar ajustarnos a él y actuar sobre esos cambios. Y de nuevo, otra vez, a observar. Quiero explicar aquí un par de conceptos muy básicos de Kubernetes que van a servir para que podáis seguir esta charla correctamente. Para vosotros, a lo mejor, como usuarios de Kubernetes, lo que más conocéis son, por ejemplo, pues me levanto un deployment, me levanto un stateful set, todo eso son palabras o, como se dice, objetos de alto nivel, pero realmente lo que corre por debajo de Kubernetes son, por un lado, los pods, que son agrupaciones de contenedores, volúmenes y puertos de red y después lo que tenemos en Kubernetes a grandes rasgos son los controladores. Los controladores lo que se basan es, cogen un esquema de pod y lo transforman, lo multiplican, lo convierten a varios pods y se encargan de continuamente revisar que tenemos tantos pods necesarios. Tenemos distintos tipos de controladores, replica sets, diamond sets, jobs. Los replica sets se encargan, por ejemplo, de mantener un número de réplicas siempre funcionando, los diamond sets, uno y solo un pod funcionando en cada nodo y los jobs sirven, por ejemplo, para ejecutar cientos o miles de pods de manera ordenada cuando nuestro cluster es más pequeño que esa cantidad. Entonces, a lo que hemos venido aquí, el scheduling. El scheduling es la forma que tiene Kubernetes y cualquier otra cosa que conocemos de organizar trabajo y distribuirlo a los trabajadores. Esta charla se va a estructurar de esta forma. Vamos primero a ver los conceptos básicos que nos devuelve Kubernetes. Es decir, si nosotros sacamos Kubernetes y decimos, vamos a despliegarme esta imagen, enciéndeme este servicio o lo que sea, más o menos os voy a explicar cuáles son las razones, lo que hay por debajo que realmente hace que se produzca así. Después, os voy a enseñar cuáles son las APIs nativas que nos ofrece Kubernetes para poder ayudarle un poco a hacer ese scheduling mejor. Y finalmente, casos reales que aplico, me refiero diariamente, en mi proyecto y en otros para hacer que esto tenga alta disponibilidad, redundancia o cualquier otro tipo de necesidad. Entonces, para entender esto por debajo, ¿qué es realmente lo que hace el scheduler? El scheduler no tiene conocimiento de si estamos corriendo un deployment, un diamond set, un stateful set. No sabe realmente lo que es el controlador. Únicamente se encarga de buscar aquellos pods que no tienen un nodo asignado y les aplica una serie de funciones y les asigna un nodo en base a los que tenga presentes el scheduler. ¿Esto cómo funciona? Con dos conceptos, los predicados y las prioridades. Los predicados son funciones que se encargan de filtrar de forma directa, es decir, descartan nodos que no encajan con lo que están preparados para hacer. Por ejemplo, estos son los predicados que vienen por defecto en Kubernetes. Nosotros no los vemos, no vamos a ser conscientes de ellos, pero es lo más común y lo más obvio que realmente esperamos de un sistema de orquestador de contenedores como es Kubernetes. Uno de ellos es, por ejemplo, comprobar que, aunque no le hayamos dicho nada todavía al nodo, el nodo no está colapsado de memoria o que está, por ejemplo, ya swapeando, es decir, no está usando la memoria activa. Otro es que le queda suficiente espacio en disco. Y otro es que el nodo realmente se le pueda alcanzar, que hay una conexión de red con él, no se ha perdido las rutas. Entonces, esto, por ejemplo, lo que hace es distintas funciones, agrupan distintos nodos y nos quedamos solo con aquel que realmente cumple todas las condiciones. Así que se puede considerar que son predicados duros, hard en inglés, es decir, realmente filtran completamente, no hacen excepciones. Y por el otro lado, después, tenemos las prioridades. Las prioridades es un sistema de scoring, que básicamente le dan puntuación. Sobre los nodos que han quedado después, Kubernetes le aplica estas funciones, que son las que vienen por defecto, y les da una puntuación. Cada función da una puntuación a un nodo para, simplemente, para valorarlo. Y, finalmente, Kubernetes escoge el que tiene una puntuación más alta, y ese resulta el nodo final, porque ha pasado la etapa de filtros y después la etapa de prioridades. El scheduler, si os preguntáis por qué a lo mejor puede tener algún problema de concurrencia y demás, es siempre un proceso secuencial. Ese es el principal limitante de rendimiento de Kubernetes, de por qué no puede llegar a escalar al rendimiento, a lo mejor, que tiene mesos, que puede manejar bastantes decenas de miles de nodos, o creo que son 20.000 lo que manejaba Twitter, y Kubernetes se queda como mucho en 5.000 nodos. Es eso, básicamente porque el scheduler, para cada acción que tiene que hacer, tiene que recorrerse absolutamente todos los nodos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro scheduling? Lo primero de todo, Kubernetes no sabe realmente cuánto ocupa nuestra tarea. Tiene una API de métricas, sabe realmente lo que está consumiendo en cada momento, pero no sabe realmente cuánto debería de consumir, cuánto le debería de reservar. Para ello, existen un par de APIs, un par de especificaciones dentro de Kubernetes, una de ellas, que será por ejemplo la request, en la que nosotros les decimos, quiero que me garantizas que tienes, por ejemplo, un core, que tienes 500 megas de memoria, que tienes 2 gigas de espacio, se procesan como predicados. Es decir, si el nodo no tiene espacio disponible, no lo va a tener en cuenta. Entonces, la clave es evitar esto, es que Kubernetes no considera a todos por iguales y por tanto, sature un nodo con cargas, por ejemplo, como la de la derecha o infrautilice uno con cargas como, por ejemplo, la de la izquierda, no, derecha. Entonces, esto lo consigue básicamente en que cada nodo dispone una serie de APIs en las cuales expone su estado. Lo que él tiene planificado no es el consumo real, es simplemente lo que tiene planificado. Él va haciendo un account balancing, va contando cuánto va ocupando cada uno. Si cada una de las requests que se procesan como predicados tiene espacio suficiente, escogerá uno de los nodos y lo evaluará respecto a lo que pida el manifiesto del pod. Estos manifiestos les vais a ver a lo largo de la presentación, pero están simplificados, ¿vale?, para motivos de elegibilidad en esta charla, porque, como ya sabréis, los manifiestos de Kubernetes aquí a lo mejor ni caben. Entonces, pues, simplemente es para motivos de elegibilidad. Entonces, el scheduler va a ir evaluando cada uno de los nodos y va a ir aplicando cada uno de esos filtros para detectar si caben. Tenemos otro, otro bastante interesante, que son los límites. Los límites nos sirven para controlar realmente cuánto puede crecer nuestra aplicación una vez ya está dentro de un nodo. Todo esto viene de limitar que un pod, por mucho que caiga en un nodo, no se pueda adueñar de él, sino queremos limitarle un poco su CPU para que no se convierta en un vecino ruidoso y moleste al que tiene al lado. Entonces, de nuevo tenemos límites para más o menos lo mismo, de CPU, de memoria, de almacenamiento. Podemos decirle, por ejemplo, proponme en un nodo y garantízame que no has planificado más de 2 gigas de almacenamiento, pero por si acaso quiero crecer hasta los 4 gigas. Se puede hacer eso. Ese es el objetivo principal de los límites, pero a la hora del scheduling tiene otro gran objetivo y es cuando nosotros vamos a programar un pod y ya partimos de que sí que va a entrar en unos cuantos de los nodos, Kubernetes lo va a priorizar más en aquellos nodos que tengan menos overcommitment, es decir, los límites sumados de un pod pueden superar ampliamente la capacidad real del nodo. Nunca van a superar cada uno en concreto la capacidad del nodo, pero entre ellos pueden superarla ampliamente, es lo que se conoce también en la industria del salad hosting como overcommitment, te venden más de lo que realmente pueden tener. Pues en Kubernetes puedes hacerlo, pero en este caso priorizará específicamente tal. Mi consejo aquí es que si ponéis los límites os focalicéis en lo siguiente, la memoria la pongáis, salvo que estéis muy confiados, al mismo que ponéis de la request y la CPU sí que podéis aumentarla, porque si no tenéis un sistema, un nodo que soporte su app y tampoco es que sea muy bueno para el rendimiento, acabaréis con out of memory porque a lo mejor dos pods han conseguido consumir más memoria de la necesaria y os han reventado el nodo y ahí no hay nada que valga, es decir, os han tirado el nodo y todas las aplicaciones que tenéis dentro. Entonces, pues de nuevo, son APIs que exponen los nodos, también tienen un account balancing, pero en este caso para los límites, una medida distinta y el schedule la tiene en cuenta. Pero no olvidemos que esto se procesa como prioridades, es decir, los límites se dan puntuación a los nodos que estén mejor colocados, entonces no te asegura que el nodo que estaba, por ejemplo, un poco más vacío vaya a ser elegido, puede haber otras prioridades que cambien esto, ¿vale? Como por ejemplo las que vimos antes que podían incluir, por ejemplo, que si un nodo ya tenía la imagen de Docker descargada o si ya había contenedores de la mismo tipo funcionando en el mismo nodo, por ejemplo, eso los tiene en cuenta. Y después tenemos las afinidades. Las afinidades básicamente son una estructura mucho más compleja que sirve para atar, por decirlo así, a los pods, a ciertos nodos, es decir, los pods eligen en qué nodos quieren correr en base a sus condiciones. Entonces, todo esto se basa en lo siguiente y es que un nodo expone dos APIs o dos estructuras, dos listas en las que una de ellas dice los pods que tiene corriendo en ese momento y en otra las etiquetas, por ejemplo, que tiene el propio nodo. Y un esquema de pod, una afinidad, diría una expresión, por ejemplo, de como las que vamos a ver ahora, pero las voy a poner un poco más en contexto. Entonces, también podemos hacer este tipo de cosas y no solo podemos usar el mismo nodo, podemos hacer agrupaciones de nodos, es decir, podemos usar agrupaciones para, por ejemplo, tener en cuenta regiones o zonas de disponibilidad. De esa forma, podemos, por ejemplo, hacer que un pod no caiga en este mismo grupo donde ya haya otro pod funcionando en otro nodo. Es básicamente como elegir un coche. ¿Qué tipo de coche queréis? ¿Queréis un 4x4 o demás? Entonces, en este caso, las nodo affinities son específicamente eso. Nos permiten elegir etiquetas que son comunes a varios nodos a la vez. Nos permiten, por ejemplo, escoger la región, como en el siguiente ejemplo. Cada nodo, dependiendo del Cloud Provider que usemos, va a tener una etiqueta que le defina una región distinta. Entonces, nosotros podemos hacer manifiestos como es de este tipo, en el que podemos decir, cógeme, o sea, puedes ponerme en nodos que sean de Estados Unidos 1 o de Estados Unidos 2. Obviamente, ese de Estados Unidos o este 2 no va a tenerlo en cuenta. Las afinidades, todas de ellas, se pueden procesar de dos formas a la vez. Es decir, o como predicados o como prioridades. Es decir, podemos hacer este comportamiento súper estricto y descartar nodos que no sean uno de estos dos o podemos intentarlo y dar un poco de prioridad. Kubernetes, en este esquema, te permite también, en el caso de que uses prioridades, te permite setear pesos. Es decir, en el caso de que quieras que esta decisión sea súper importante para prioridades y no te la pueda tumbar algo tan simple como, por ejemplo, que el otro nodo tiene una imagen de Docker ya cargada, le puedes poner un peso de mil que básicamente desborda cualquier otra cosa. Puedes jugar con ese tipo de estrategias. Entonces, por ejemplo, para los nodos lo más común es seleccionar, por ejemplo, en nuestro caso, seleccionamos distintos tipos de IgenPulse. Por ejemplo, tenemos en la cuarta plataforma distintos grupos de nodos para procesamiento de Big Data, para procesamiento de tareas comunes, para procesamiento de bases de datos. Todos ellos, cada uno, tienen una etiqueta distinta. Usamos a Node Affinities para seleccionar que estas tareas vayan a unos nodos concretos. ¿Lo lleváis bien? ¿O os habéis olvidado? Bueno. ¿Y esos son nodos del mismo clúster? Sí, todo esto es dentro del mismo clúster. Es decir, el scheduler solo tiene en cuenta los que estén registrados con ese máster. Por lo más dicho, que tenéis nodos de base de datos. Sí. ¿O tenéis dentro del mismo clúster? Exacto. Nuestro clúster, en este caso, sería heterogéneo. Es decir, el mismo clúster tiene distintos tipos de máquinas. En vuestro caso, a lo mejor, os puede servir para mezclar máquinas con gráficas y máquinas sin gráficas y con GPUs para hacer procesamiento de TensorFlow casual, por ejemplo. Entonces, os puede servir para ese tipo de filtros a grandes rasgos. Podéis hacer también filtros negativos. Como os digo, no puedo incluir todo en esta slide porque si no se quedaría como muy agrupado. Pero podéis usar filtros, por ejemplo, de ponme en una región que no sea Estados Unidos este. Es decir, todas las demás excepto la que indiques. Así que podéis hacer filtros muy potentes, pero bueno, al fin y al cabo, al igual que existe el Clean Code, debería existir también algo parecido aquí para infraestructura y que se pueda entender de un simple vistazo. Entonces, ahora llevamos a una parte un poco más chula y un poco más abstracta porque todo lo que hemos visto hasta antes realmente implicaba que teníamos unos nodos con unas etiquetas que le hayamos puesto muy fijas en concreto. Entonces, es complicado. En este caso, tenemos las pod affinities. Las pod affinities nos sirven para, da igual donde nos esté corriendo los pods, queremos que, por ejemplo, caigan al lado de otros usando affinities o que se separen completamente de otros porque no quieren verse. En el caso de las afinidades, sirve, por ejemplo, para casos en los que tenemos, por ejemplo, nuestro web server y tenemos, por ejemplo, una caché. Podemos implementar, en este caso, distintos tipos de caché. Podemos implementar una caché de nivel 1 que está dentro del mismo pod pero, a lo mejor, si desplegamos más de una réplica, el segundo pod no puede acceder a la caché del primero. No tiene mucho sentido. Entonces, lo que hacemos es sacar esa caché del pod y dejarla fuera y tenemos dos sets de componentes. Esa caché debería de estar, por ejemplo, cerca de los pods de los web servers o al revés, los pods de los web servers deberían estar cerca de la caché. Por ello, podemos hacer un grupo lógico, entre comillas, en el que podemos usarlo. En este caso, los nodos, de nuevo, abren esa misma API, es decir, le indican al scheduler qué pods tienen corriendo y nosotros, por ejemplo, podemos definir una afinidad de modo en la que le decimos este pod quiero que lo pongas en los nodos que tengan una aplicación de caché corriendo y podría funcionar. Le ponemos así y el scheduler, en base a, si lo consideramos igual que antes, prioridades o predicados lo hará de manera estricta o de manera, es decir, con puntuación, es decir, o más o menos intentará hacer un best effort. Entonces, de esta manera podemos forzar a que el web server siempre caiga al lado de otro. Pero, claro, a lo mejor no queremos hacerlo solo a nivel de nodo, es decir, no cae siempre en el mismo nodo porque si no, nos obligaría muchísimo a escalar verticalmente, a tener un nodo muy grande y acabamos haciendo grupos muy lógicos que son muy grandes. Entonces, aunque tengamos aplicaciones pequeñas como un web server, una caché, un no sé qué, al fin y al cabo el conjunto que tú estás obligando a Kubernetes a colocar en un mismo sitio es muy grande y entonces no puede normalmente encajar. Por ello, Kubernetes nos da una serie de etiquetas por defecto que son comunes entre distintas nubes incluso y nos permite, por ejemplo, usarlas sin necesidad de especificarle un valor concreto. La que nosotros usaríamos por defecto sería esta, la de hostname y básicamente indica que nosotros cogemos cada nodo como un sitio al que mirar pero si usamos cualquiera de las otras como por ejemplo zona, región, tipo de instancia, arquitectura, lo que conseguimos es algo parecido a lo que hemos dicho antes. Básicamente agrupamos varios nodos y sumamos todos los pods de todos ellos en esta lista y el scheduler da igual que esté corriendo aquí o aquí o aquí, va a tener en cuenta toda la lista. En este caso, por ejemplo, como se llaman así, topology keys pueden ser, por ejemplo, regiones. Es decir, queremos que nuestro pod caiga en una región donde ya esté corriendo un pod de caché. Esto, por ejemplo, a nivel de regiones, salvo que seamos Facebook o demás, es un poco hardcore. Entonces, es más común usarlo a nivel de zonas de disponibilidad. En este caso, por ejemplo, es decir, vamos a tener muchísima menor latencia si estamos dentro de la misma zona de disponibilidad a otra separada, pero ya hemos conseguido nuestro objetivo de tener alta disponibilidad porque va a estar separado. Las antiafinidades. ¿Vale? Las antiafinidades es cuando un pod no quiere ver ni en pintura a otro pod. De nuevo, puede ser exactamente igual. Podemos hacerlo a nivel de nodo o podemos hacerlo a nivel de un grupo concreto. Y esto, por ejemplo, nos puede servir para asegurarnos que sin hacer hacks ni cálculos raros, por ejemplo, usando el recuesto limits, queremos separar dos instancias de Kafka para que estén separadas en dos nodos. Podemos usar directamente antiafinidades para que dos Kafka no caigan nunca en el mismo nodo porque, salvo que estemos en un entorno de desarrollo, no nos interesa que dos Kafka estén ahí martilleando colas de mensajes en el mismo nodo. ¿Correcto? Entonces, podemos usar antiafinidades para que, por ejemplo, un pod de batch no caiga en un nodo que ya tiene otro pod de batch funcionando porque, a lo mejor, tenemos el uplink de red que no se tiene en cuenta en Kubernetes y lo podemos saturar. Imaginaos que vuestro web server se encarga de servir archivos grandes, archivos de vídeo. YouTube, por ejemplo, no querría tener dos instancias sirviendo en el mismo nodo para saturar la red. O, por ejemplo, podemos tener en cuenta un caso que lo hemos trabajado recientemente y básicamente ha sido tema de balanceadores. En nuestro cluster de Kubernetes tenemos balanceadores de carga, entrantes para recibir todo el tráfico, pero pusimos una antiafinidad que era a nivel de hostname, pero ¿qué pasó? Que nuestro cluster de Kubernetes opera en tres zonas de disponibilidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que en una de ellas a veces agrupaba dos o tres balanceadores y, en el caso de Amazon, por ejemplo, el tráfico depende de donde venga, no entra a todas las zonas de disponibilidad por igual, entra más prioritariamente a una que a otra. Entonces, en la zona de disponibilidad donde solo había un pod del balanceador se saturaba de manera muy rápida. Entonces, podemos hacer una antiafinidad por AbaBailability Zone para asegurarnos o al menos intentarlo, dándole un peso muy fuerte a que nos separe esos balanceadores de red de un poco más, un poco más, quiero decir, para tener un poco más de redundancia. También podemos hacer lo mismo, por ejemplo, si tuviremos un sistema como Consul, que sabéis que usa Quorum y demás, no tiene ningún sentido ponerla en la misma máquina y, visto lo visto, de que a veces hasta una AbaBailability Zone se cae, a lo mejor tampoco nos interesa que esté la misma AbaBailability Zone. También podemos usar de nuevo también anti-affinities para separarlo entre AbaBailability Zone. Y luego tenemos los Node Tains, porque ya basta de que los pods se exijan en qué pod tienen que estar. Ahora le toca a los nodos. Son los nodos los que exigen a los pods que cumplan una condición. En este caso, es algo como, es algo como, por ejemplo, es un ejemplo muy básico para que lo entendáis rápidamente. Es como si los nodos dicen, ojo, yo solo quiero que vengan pods amarillos. Y si un pod no tiene definido el color amarillo, el scheduler de Kubernetes no le va a meter a ese nodo. ¿Vale? No significa que ese pod que a lo mejor tiene el color amarillo vaya a ir a ese nodo, puede ir a cualquiera, pero tiene papeles o carta blanca para entrar a ese nodo que sí que tiene ese filtro. Entonces, de nuevo, es algo muy parecido a esto. Básicamente, los nodos indican qué tints tienen funcionando y tenemos un primer tint porque hay otro que es un poco más complejo, un primer tint que lo que hace es eso, se procesa como predicados y hace el efecto contrario a las nodo affinities. Es decir, puedes caer en cualquier sitio, pero si no me toleras no puedes caer donde yo estoy. Entonces, esto puede servir, por ejemplo, para separar equipos de desarrollo. Realmente, no queremos tener a lo mejor un clúster heterogéneo, aunque, por ejemplo, nuestro clúster de desarrollo de la cuarta plataforma es un montón de cuartas plataformas en un clúster de Kubernetes gigantesco. Entonces, está todo mezclado, pero imaginaos que, por ejemplo, queremos garantizar el servicio para que otros servicios que tenemos corriendo en nuestro clúster no afecten al mismo. Es decir, a isolar completamente en ese sentido. Podemos poner dos teints partiendo nuestros grupos de nodos en dos teints y podemos asegurar que si los pods no soportan uno u otro no van a entrar. ¿Vale? Entonces, el pod básicamente define a quién puede tolerar. Puede tolerar a nodos que tengan el team 1, que tengan prod y que tengan tal. Existen también formas de trabajar con esto, como por ejemplo, no hace falta aplicar un teint a todos los nodos de nuestro clúster. Podemos aplicar, por ejemplo, a un grupo de ellos concreto un teint de producción y podemos hacer que nuestros pods de producción sí que puedan entrar ahí, pero no les quita que puedan entrar al resto de nodos. Podéis hacer también el cálculo inverso, podemos taggear, podemos taggear algunos nodos a modo de desarrollo, pero no quita que pods de desarrollo caigan en el resto del clúster y puedan molestar al resto de sitios. Si jugáis con teint usarlos un poco más si que estáis a lo mejor haciendo una prueba concreta o si a lo mejor vuestro cloud provider nos permite tener otro tipo de etiquetas por defecto y son un poco más incómodos de setear. Llegados a este punto, si no ha resuelto vuestro caso de uso todo lo que ya hemos visto, tenéis aquí unos custom schedulers. Los custom schedulers básicamente es pasar olímpicamente del scheduler oficial y implementarnos el nuestro. ¿Cómo se implementa un custom scheduler? Un custom scheduler al fin y al cabo igual que el scheduler por defecto de Kubernetes consiste en escuchar, en hacer un watch, es decir, continuamente monitorizar la lista de pods. Básicamente como hemos visto al principio, monitorizar la lista de pods que no tienen un nodo programado, aplicar nuestra lógica y asignarles un nodo. Podéis hacer por ejemplo algo como el scheduler de sysdig que publicaron no se podría considerar listo para producción pero podéis usarlo para ese fin. Básicamente lo que hace es para cada pod que no tiene un nodo asignado se pone a calcular las latencias de todos los nodos del cluster. El nodo del cluster que menos latencia tiene se asigna directamente a él. Podéis también una cosa muy simple y es forkear el default scheduler de Kubernetes y correrlo en paralelo porque simplemente con que pongáis esta línea en vuestro manifiesto de pod o de controlador como tal ya estáis usando automáticamente el custom scheduler sin depender del default pero ojo esto salvo que lo soportéis en vuestro custom scheduler no va a soportar ninguna de las APIs que hemos definido en el esquema de pod y el default scheduler tampoco lo va a tener en cuenta no va a tener en cuenta esos balanceamientos entonces hay que tener cuidado con ello de que no chocen entre ellos es un caso muy común de esto por ejemplo es si alguno de aquí ha estado probando Docker Enterprise por ejemplo Docker Enterprise vende que te permite soportar tanto Docker Swarm como Kubernetes dentro del mismo cluster pero tienen un problema muy muy importante y es que no se ven entre ellos a nivel de recursos uno no tiene en cuenta al otro habría que hacer algo por ejemplo como que el default scheduler de Kubernetes se lo forqueasen y tuviesen en cuenta un vínculo con el scheduler de Swarm llegamos a a un punto que es el Eviction el Eviction es cuando cuando no queremos programar un pod a un nodo sino que lo que queremos es todo lo contrario queremos sacarle queremos sacarle porque necesitamos hacer espacio porque necesitamos poner ese nodo en mantenimiento porque cualquier otra razón o porque necesitamos hacer espacio no solo para balancear el cluster sino para meter otro pod que no cabría de otra forma en uno de esos nodos para ello tenemos la segunda parte de los node tints esta otra que había ocultado antes que es la de no execute la de no execute consiste básicamente en que si nosotros aplicamos un tint con este efecto en ese preciso momento no todos los pods que estén corriendo en ese nodo que no cumplan con esa tolerancia van a empezar a ser expulsados del nodo podéis usarlo por ejemplo para poner un nodo de mantenimiento de hecho cuando acordonáis un nodo realmente lo que estáis haciendo es poner un taint pero es un atajo de vuestra herramienta QVCTL entonces se procesaría igualmente como predicados pero a la vez tiene un efecto en el scheduler que se pone a buscar todos los pods en ese nodo que no cumplen esa tolerancia y se pone a expulsarlos entonces con simplemente aplicar el efecto podemos expulsarles y luego tenemos otra muy importante que es las pod disruption budgets esto básicamente al igual que los límites y los requests le enseñan a Kubernetes a saber cómo de grande es nuestra aplicación para colocarla mejor los pod disruption budgets le explican a Kubernetes ojo cuántos pods del mismo tipo o un grupo de etiquetas puedes matar a la vez o puedes tener no disponibles básicamente consiste en lo siguiente y es que podemos usar o dos campos o mínimo una bailable o máximo una bailable podemos decirle como máximo cuántos no pueden estar no disponibles o como mínimo cuántos necesitan estar disponibles por ejemplo un sistema de quorum si partimos de que tenemos siempre tres por ejemplo un sistema de quorum de tres le ponemos un mínimo una bailable de dos pero si queremos crecer de una manera correcta o queremos garantizar tráfico un servidor web o cualquier otra cosa por el estilo podemos poner un máximo una bailable de el 10% se pueden usar porcentajes en vez de números enteros y de esa manera protegemos que Kubernetes no mate pods así de forma indiscriminada y tenga un poquito de control un poquito de sensibilidad a la hora de manejar esto en cuanto al futuro ¿qué nos espera en el futuro? porque claro Kubernetes salió ya más de dos años tres años ha ido avanzando a lo largo de muchas versiones de hecho esto de los tints esto de los affinities y demás salió realmente en Kubernetes 1.6 pero en Kubernetes 1.6 en alfa ha ido mejorando ahora mismo ya es perfectamente compatible para usarlo en producción nosotros lo estamos usando de manera muy correcta y sin ninguna preocupación pero ¿qué realmente nos gustaría tener como tal? esta es realmente el nombre para definir por ejemplo a una afinidad que sea requerida lo mismo que hemos visto antes pero en el formato largo por eso os decía que no me cabía en el slide la de arriba es la que realmente funciona la de abajo es una que tienen definida pero todavía no la pueden implementar porque es muy compleja y básicamente es como si fuese un taint de no execute es decir tiene que expulsar a los pods pero haciendo el cálculo de una affinity es decir calcular que pods no encajan en este cálculo y expulsarles de los nodos para hacer espacio entonces ahora mismo no lo tienen muy claro porque básicamente si empezáis a dar revueltas veréis que el scheduler es una tarea que es muy difícilmente optimizable aunque es muy simple pero es muy difícilmente optimizable porque empieza a ser n al cuadrado n al cubo y empezamos a tener una complejidad algorítmica bastante fuerte entonces esta otra todavía la están pensando bastante pero han sacado una cosa y aquí básicamente no la conocía desde esta mañana pero me he puesto a revisarla con todo mi interés porque la presentó a González Ro en la primera charla de precisamente este track y básicamente es el de scheduler es realmente como el scheduler pero lo que hace es todo lo contrario tiene una lista de funciones que se encarga de ir revisando todos los pods en este caso esas funciones en concreto y se encarga de ir revisando todos los pods que no cumplen eso y los empieza a matar el único inconveniente que yo le veo a esto es que no trabaja al mismo nivel que el scheduler entonces se puede poner a matarlos por cualquiera de estas cuatro razones pero el scheduler seguramente haga el mismo cálculo y se lo va a colocar en el mismo sitio entonces realmente no están trabajando en equipo y acabamos con algo parecido de que en vez de usar esto ahora mismo ponéis un chosmoke y tenéis el mismo efecto es decir matar pods de forma indiscriminada así que bueno esto es básicamente un poco el futuro de cómo va a ir avanzando si queréis por ejemplo revisar el código fuente del scheduler os animo porque esta charla vino inspirada de ello de que había un error en el scheduling de Kubernetes de ya usar tanto affinity y demás había un conflicto en el que no se resolvía no entendía por qué y me tiré de cabeza al código fuente de Kubernetes y me puse a verlo y aprendí todo este tipo de predicados prioridades cómo realmente hace todos estos cálculos y qué tiene en cuenta para hacer este tipo de operaciones así que como os lo digo es bastante elegible al menos esa parte así que os animo a leerla porque entonces resumiendo tenemos request o limits para explicar la Kubernetes un poco mejor cuánto ocupa nuestra aplicación tenemos Node Affinities para decirle a grandes rasgos nodos con qué grupos tienen que tienen que engajar por ejemplo de una región de un tipo etcétera podemos por ejemplo usar esos mismos Node Affinities imaginaos que estamos en Amazon para decirle quiero usar instancias T2 Micro bueno T2 Micro vamos a decir T2 Large o lo que queráis instancias T2 Large pero no queréis tener en cuenta a mejor grupos de nodos muchos sistemas que se encargan de desplegar vuestro Kubernetes os permiten levantar lo que se llaman Igen Pools o Node Pools o como queréis llamarlo que son grupos nodos aislados si queréis por ejemplo hacer algo parecido a lo que hace un deployment que por debajo levanta dos replicasets y va escalando uno a otro podéis hacer lo mismo podéis levantaros dos Igen Pools y usar una etiqueta común para usar un Node Affinity entonces vuestras tareas siempre van a tener un sitio donde colocarse pero trabajáis sobre esos dos Igen Pools como si fuesen dos conceptos separados tenemos las Spot Affinities y Anti Affinities para definir mejor cómo tienen que encajar esos Spots no que vayan a un nodo concreto que se ha llamado como cual o que tiene una etiqueta sino que usen el estado actual del nodo o grupo de nodos que hayamos definido para encajar mejor tenemos los Node Taints que sirven para al revés es decir los nodos son los que ponen las prioridades o mejor dicho los requisitos necesarios a los pods para que puedan entrar a ellos y luego tenemos los Custom Schedules para todo lo demás si tenéis alguna duda y lo que me dé tiempo creo que tenemos 15.000 por eso os dije que iba a ser una presentación de varios GES pero y si no me podéis buscar después un caso que nos dio a nosotros era que queríamos tener pods que todos decían que tuvieran un prioridad sobre el precio entonces nos damos un poco igual en los dos años pero queríamos que esos pods siempre tuvieran aunque los pusiera por echar a otros y bueno tuvimos problemas para implementarlo es un concepto porque si no os ha parecido poco la cantidad de conceptos que explican no quería meter uno más pero existe un concepto adicional que son las priority classes y básicamente sirven para decir en qué orden Kubernetes puede matar a los pods de un modo cuando tiene que usar la PID de Viction eso no implica que tu pod no se pueda sea invulnerable y no le puedan sacar para eso existe una notación que solo los componentes del sistema de Kubernetes suelo usar que es node critical o cluster critical y eso le define que no me mates en cualquier condición o no me mates si estoy en ese mismo nodo pero no estoy seguro si solo las puedes usar ahora mismo dentro del Q-System o si las puedes fuera te las va a eliminar pero para todo lo demás tienes las priority classes entonces por ejemplo hay unas priority classes que se aplican por defecto sin que automáticamente no toquéis nada y es si por ejemplo ponéis el mismo número de request tanto de CPU como de memoria y el mismo número de límites de CPU y de memoria ese pod se considera que entra en una priority class que se llama garantizada es la última que va a ser eliminada si le pones unos límites cualquiera de ellos más altos va a considerarse que es una clase que se llama burstable es decir que puede crecer un poco más y no te importa a lo mejor matarla por eso por ejemplo para cargas de trabajo como pueden ser bases de datos o demás es muy importante y tampoco te interesa realmente que tengan exactamente los mismos límites y la misma request y para todo lo demás creo que era otra clase que era aún más baja y entonces directamente esas son las primeras que va a buscar cuando por ejemplo el nodo se entra sin memoria y empieza a matar de forma indiscriminada porque tiene que hacer espacio pero no digo sin memoria por planificación sino sin memoria de que está llegando al 95% y el QLED se va a quedar sin espacio para operar entonces antes de que el nodo empieza a matar cosas ahí sí no respeta las post-disruptiones es muy importante ¿cómo tienes que añadir más Si te refieres a esto, tienes un componente que ya está terminando sus últimas fases de incubadora en Kubernetes y demás, que es el Cluster Autoscaler. Y en su última versión, con lo último que ya sabes en Kubernetes, funciona muy bien. Tanto en Google realmente no vas a usarlo porque usas Google Container Engine. Pero en Azure y en Amazon funciona relativamente bien. Tiene muy en cuenta porque básicamente lo que hace es, está continuamente evaluando todos los nuevos. Si están suficientemente ocupados o no. Entonces, por ejemplo, si están ocupados al menos del 50%, va a empezar a decir, oh, para todos estos bots, ¿puedo moverlos a otro sitio? Y empieza a calcular afinidades, límites, respuestas, absolutamente todo. Y una vez tiene claro que todos esos nodos, todos esos bots se pueden mover, los mueve y se carga ese nodo. Lo tintea para evitar que caiga nueva carga de trabajo a ese nodo y finalmente se lo elimina. Y solo escala hacia arriba, eso es algo que no me termina de convencer del todo. Solo escala hacia arriba cuando un bot se queda en estado pending. Es decir, el scheduler no encuentra un nodo a donde puede meterlo. Entonces, en el momento en el que tienes bots en estado pending, es cuando te pone un nodo más. Y funciona también muy correctamente si tienes distintos grupos de nodos. Va a ir comprobando cada uno de los grupos de nodos que tú le has definido. Por ejemplo, varios otros calling groups en Amazon. Y va a ver si aumentando un nodo en cada uno de ellos, consigue que tu bot se pueda colocar. Si, por ejemplo, has usado un nodo affinity que sobrecaja en nodos de tipo B, por ejemplo, y tienes tres autos calling groups, A, B y C, va a ir comprobando por cada uno, levantando virtualmente un nodo y ver que habría ahí el nodo que está en estado pending. Sí, no. Va levantando hasta que encuentra. Y en un momento que lo encuentra, ahí te lo mete. Y, entre comillas, funciona bastante bien. Es autotocos el sistema, ¿no? Hay que... Sí, es... Sí, exacto. Gracias. Ya os siento a mí no me han dado cromos para poder conseguir que hagáis más preguntas, pero bueno. Así que... Pues, muchísimas gracias por asistir. Solo os pediría una cosa más y es que en la página de la agenda de cómic tenéis un botón para dejar feedback. Sea solo queréis dejar estrellas o si me queréis dejar algún comentario. Si he sido muy rápido, por ejemplo, o lo que queráis. Así que os lo agradecería mucho. Gracias. 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 Gracias.